El conocido canillita de Tarapoto, Francisco Morichuña, de 46 años de edad, quien trabaja vendiendo periódicos desde hace 17 años en las calles de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo, viene pasando por momentos difíciles tras ser sometido a una riesgosa operación de su hernia que venía padeciendo desde hace dos meses. Bueno, yo hago un llamado a todos mis compañeros, sus compañeros de él, él hoy en día necesita de nosotros, sea con lo que sea, sea víveres o dinerito, algo, ¿no? Porque él en esos momentos no está trabajando y necesita de nosotros hoy en día, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y hacer un llamado a todas las personas que tengan ese buen corazón, pues apoyarle al compañero Francisco. Ya son más de 15 días postrado en cama, sin poder trabajar. Él clama ayuda de las personas solidarias y autoridades que se unen para poder sobrevivir, porque es el único sustento para su familia. Bueno, amigo, va a ser 16 días que hoy día estoy en cama. Me han operado sobre de hernia que he tenido y ahora vení ya como casi un mes y medio que le aguantaba, le aguantaba. Bueno, última hora me hizo llorar que no le he aguantado el dolor, dije. Y bueno, cuando ya no le he aguantado el dolor, dije, tenía que ir a pedir permiso donde yo trabajo en empresas privadas de periódicos. Entonces dije, no. Mira, pedí permiso diciendo que no, no puedo trabajar. Y cuando me ponía a ofrecer mi periódico, me dolía demasiado. Inflaba mi... de acá a la derecha. ¿Caminabas? Cuando ofrecía, caminaba y me empezaba a doler ya. Y me han sacado más o menos. Bueno, voló así porque... y me impidía bastante. ¿Cuánto tiempo estabas con enferme? Más o menos, a ver, así como casi dos meses. Según los doctores me han dicho, ya venía bastante tiempo guardándole ahí. ¿Así no que no le sentías? No le sentía. Ya cuando... cuando... como yo antes, yo trabajaba antes en la madereada, en... descargando arroz, era... trabajaba en molinos, ¿no? Parece que todo eso ya complicado. ¿Cuántos días estás encontrado? Ahorita son dieciséis días que estoy en cama. Dieciséis días. Ajá, y no trabajo. Ajá. Y por esa razón, como no trabajo, para... no estoy esperando a mi... a mi mamá, a mis hermanas, que me apoyan. Mi mamá me está apoyando con una señora. Y hoy día venían los presidentes de nuestro comité, también me han venido a mirar, me pedí... a pedirme un poco de tics, para que me ayude a colocar también. ¿Para que vas a hacer una actividad? Sí, voy a hacer mi actividad este 10 de julio. ¿Ya? Y ahí estamos tratando de colocar, llamando a algunos amigos, para que me ayudan a colocar los tics. Para recuperar su economía, viene organizando una parrillada para el sábado 10 de julio, en el pasaje Los Cipreses, Manzana A, lote 2, altura de la cuadra 6, del Girón José Galvez, en el distrito de Morales. Évila y Suiza Chupingawa, presidente del Comité Fe y Esperanza de las Personas con Discapacidad Visual, también se están sumando para apoyar en la parrilla de su compañero postrado. Estamos haciendo una actividad el 6, 10 de julio, que colaboren pues. ¿Ustedes también se están sumando para...? Sí, así es. ¿Cómo ustedes han pasado esta pandemia? Bueno, lo hemos pasado... ¡Ay, señor! Ni quería acordar de lo hemos pasado la pandemia, bien triste, sin trabajo y... Sin apoyo de las autoridades. Sin apoyo de las autoridades, de las personas y así. Las personas que desean apoyar con un ticket pueden llamar al señor Francisco al número 9615-01832. esto.... ... 1988